Uff, hostia la que está cayendo ahora, eh Uff, uff, venga, uff, 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 venga, voy Mr. Link Dos semanas para la Titan Desert Aquí abajo os dejo link de la bici que llevaremos Los entrenos que estamos haciendo y como el jabalí está intentando afinar 6 kilillos para la carrera A ver si disputamos un top 10 en dúo mixto o alguna cosa así O top 5 o, mala rima tiene Pero bueno, hoy toca pedazo de entreno nocturno Para ponernos fuertes en vivo y en directo en Twitchen, también link aquí abajo Pero antes, ayer se estrenó en Youtube el pedazo de documental que estabais esperando De Leyenda de Tartesos con Carlos Coloma, ue Natalia Fischer, ue Rocío del Alba, ue Pablo Rodríguez Gede, ue Y el medallista olímpico David Valero Aquí unas imágenes y nos vamos a por el entreno nocturno ¡Yija! Me operaron de urgencias y joder Desde ahí cambió mi forma de ver la vida Porque es que no sabes si mañana vas a estar vivo, si no Si dentro de unas horas Y por eso la vida hay que vivirla a tope Con muchas ganas Y echarle, como dice mi jefe Carlos Cojones a la vida Salimos a correr En treno Titan Desert Encendemos la GoPro Y pa, y pa, y pa Nos ponemos esto, espera que el jabalí se gira Ya voy mal de tiempo No llueve, pero pinta que puede llover en algún momento Ya tendríais que estar viendo la otra cámara del jabalí Y ahora estamos en un momento donde el canal es muy pequeño Todavía Y donde las cosas que logramos todavía son muy pequeñas Comparado con algunas cosas muy grandes Y donde los gastos que tenemos en el canal son un poco demasiado grandes Entonces, bueno, tenemos que intentar que el canal crezca un poquillo más Que en eso estamos, eh ¿Cómo se hace esto? Bueno, con vuestro apoyo Pero al final vuestro apoyo viene si os ofrecemos algo guapo Entonces tenemos que ir logrando Ofreceros cada vez cosas mejores Que en eso estamos, sin duda Que estas cosas que os ofrecemos Cada vez os pongan más cachondos Y más perracos Y que esto haga que poco a poco Pues cada día al canal haya 10 viewers más 20 viewers más 30 viewers más ¿Hacemos entreno nocturno o qué? ¿Cómo lo veis? Y nos vamos en bici a hacer un entrenillo en bici de noche Venga, va Va, que se viene directo guapo Porque esto quiere decir que ahora Estaremos corriendo Más o menos una horita más Y cuando terminemos de correr Llegaremos a casa tipo Siete y media o así Comeré algo Mientras seguimos en directo Y de ahí Cargaremos las baterías Pondremos las luces en la bici Y saldremos para Montjuic Para hacer unas 5 o 6 subiditas A Montjuic Hombre, el mismo Ha habido un momento Que parecía que nos iba a llover Pero no nos está lloviendo Lo cual es de puta madre Porque ahora vamos a salir a hacer Entreno nocturno Vamos a ir por faena Que te pego leche Poner las luces a la bici Vale, la luz delantera está bien And chicken and chips And bacon and eggs ¿Se oye? Entonces aquí irá la cámara Y que te agrada And chicken and chips 20 horas 44 minutos Estáis viendo como el java Entrena para la tita Confía en mi Nunca has soñado Poder gritar Y te enfureces Es horrible El miedo Incontenible No, no Hostia ¿No lo veis como llueve ahora? Hostia, ahora sí que aprieta mes Y hoy Es el único puto día Que no me he pillado Un Hostia, un impermeable Hostia, bueno Vamos a intentar hacer una subida Y si vemos Que en la subida Esto nos aguanta Nos quedamos Y si vemos que llueve más Pues nos vamos pa' casa En fin Pantalonética buena Hostia, un entreno fácil vale por uno Pero el típico día que dices Es el segundo entreno del día Está lloviendo Pega una rasca del cagarse Hoy no tengo ganas de entrenar ninguna Típico entreno Que cuenta por cuatro Porque Hostia Te cuenta de cabeza Te cuenta de patas Te cuenta de motivazado Y te cuenta de grandeza ¿Dónde están las tulas? Javalinti, ¿dónde están las tulas? ¿Dónde están las tulas? Javalinti, ¿dónde están las tulas? Javalinti, ¿dónde están las tulas? Familia, fijaos lo que os decía antes Nos hubiéramos ido a casa Porque parecía que llovía mucho ya nos habríamos perdido el entreno, habríamos llegado a casa desanimados, habríamos dejado que el frío, que la lluvia, que las excusas al final nos vencieran y hemos dicho, espérate, aguanta un poco el temporal, hemos intentado subir a Montjuic primero por un lado, luego por el otro, luego por el otro y a la que hemos aguantado un poco, ha amainado la lluvia. Así que, cuando la cosa se ponga fea, pues a veces se pondrá fea durante mucho rato, pero otras veces simplemente se trata de intentar capear un poco la tormenta y al cabo de un ratito, si vences a las nubes, acaba saliendo el solecito. Vamos a por la octava subida al castell de Montjuic, por los que estáis preguntando por dónde es la subida, es por el mismo sitio donde hicimos el Everesting. Estamos subiendo por la zona franca, pasamos por el estadio, que ahora nos queda aquí a mano izquierda, giramos a mano derecha por el merendero y subimos hasta el castell de Montjuic. Van ocho, yo creo que en este entreno nocturno de unas cuatro horitas, nos vamos a cascar, ni más ni menos, que diez subidas. Venga Titan Desert, espéranos, que aquí venimos. ¡Vamos allá! ¡Somos imparable! Entonces, bueno, ya nos pegaremos alguna hostia. Ya algún día, todo lo que va de cara, pues siempre hay algún momento que falla algo, o se tuerce, o lo que sea, pero a día de hoy, me vuelvo a sentir que tengo 25 años, que presento mi primer programa de radio, o que soy director creativo en una agencia de publicidad por primera vez, o que estoy escribiendo mi primera crítica de cine, o que estoy dando el primer beso a la chica que te gusta por primera vez, o que estoy haciendo mi primer viaje a Nueva York, al festival de Sundance, o que me están dando mi primer trabajo en la tele, o que estoy creando Visto lo Visto por primera vez y me estoy subiendo a un escenario, o que estoy yendo a mi primer Ironman en Lanzarote en 2013, y de nuevo es la misma sensación de que todo está por hacer y de que todo es posible. Y eso flipa, tío, flipa porque cuando tienes 40 años, no sé si es tan fácil volver a sentir lo que sentías cuando tenías 15, cuando tenías 17, cuando tenías 19, cuando tenías 23, o cuando tenías 30. Y volver a sentirlo mientras pedaleas de noche, en vivo y en directo, en una noche de lluvia en Montjuic, es la puta polla, chaval.